No hicieron las cosas y no les pongo una alegría el día de hoy a la gente de Maracayo, bueno, pero esto es fútbol, hay que seguir adelante, yo como profesional me dejo a esto y tengo que seguir adelante, yo no puedo hacer la cabeza, ya tengo 20 años en esto para que aceptaran una crítica de estas, así como el día de hoy, creo que nunca en mi carrera me ha pasado como esto. ¿Tenía la afición en Venezuela? ¿Sigue sin crecer entonces? No, no sé, de verdad que no sé, en realidad no sé, a mí yo nunca, yo sola, en todo el equipo que estaba jugaba visitando, tanto en la selección como club. Más allá de los puntos negativos, ¿cómo vinumbraban la jugada? No, nada, yo enganché el jugador porque si pateaba a la derecha me la tocaba y luego me cierra en dos jugadores y bueno, tenía una opción de pagarle con la punta y lamentablemente el delantero la tocó y fue gol, acá yo no vine a hacer errores, yo vine acá a hacer mi corso importante, pero la forma que se me trató durante el encuentro, no me gustó porque yo creo que uno no vino acá a perder, uno no vino acá a conseguir cosas importantes, yo respeto y admiro todas las hinchadas, pero es algo que pasa, yo por mí mañana pongo la renuncia y me voy. Te has frustrado hoy por el resultado, por la mala situación que pasaste, pero de tu mundo.